Soy Yaco Eskenazi, estoy en Jaén, aquí de visita, conociendo. Me han invitado en Ero Fiesta Boulevard, así que nada, feliz de estar acá con ustedes. Por fin voy a conocer a su gente. Los caballeros, pero más gente, hombres, ¿hay hombres acá o no? Fiesta Boulevard, hombres, ¿hay? ¿No hay chicas? A ver, ¿dónde están los hombres? Pígame, ahí está. Mejor, mejor se ven los hombres, ¿sí o no, muchachos? Hay más chicas para ustedes. Sí, sí. Mejor, mejor se ven los hombres, ¿sí o no, muchachos? Mejor, mejor se ven los hombres, ¿sí o no? Dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo, me mata el orgullo, me mata el amar, estar ahí separe. No la escuche, quiero estar aquí para la fe. No se me dice, parece, soy dueño de usted. Por fin voy a conocer un poco más, yo sé y no me cruza, me gusta el orgullo, me mata 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 el orgullo. Sí, que no me siente niña, que no me siento tuyo. Písa por mí. Es una etapa increíble, probablemente la mejor que me ha tocado vivir, ser papá te cambia la manera de ver la vida, de ver el mundo, así que nada, feliz y disfrutándola y con ganas de ya tener un hijito más. Si no, Natalie va a pegar a la casa, mamá. No, Natalie no es celosa, mi tía, Natalie no es celosa. Natalie es más segura de ella misma, en suelta rueda ella no más. Mi amor, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo? Katy. Katy, ¿qué vos sos? Katy. Katy. ¿Con quién has venido, Katy, Katy? ¿Con mis amigos? ¿Dónde están tus amigos? ¿Acá está? Azul. ¿Tus amigos están grandes? ¿Sabes cómo? El propósito. El propósito. El propósito que es el propósito. Impotó la excelencia para ver el propósito. El propósito que es el propósito. Les muestran la experiencia para demostrarles que tú de tu propia boca has dicho. Imagínate totalmente en contra del maltrato, de cualquier tipo de maltrato Yo creo que todos somos seres humanos y todos tenemos que respetarnos Y aprender a vivir en armonía, en empatía con el que está a tu costado Hay que respetar a las mujeres, hay que respetar a los hombres, a los niños, a los ancianos, a los animales El respeto es una palabra que hay que aprender a practicar en nuestra vida diaria Cuando eres bueno de corazón y haces las cosas con pasión y con amor, todo te sale bien No faltan nunca problemas, pero si tú vas superándote y vas creyendo en tus sueños, las cosas te van saliendo Yo soy una persona que siempre ha luchado por sus sueños, que he tenido muchas trabas Pero nunca me importó, siempre creí en que iba a lograr algo y lo logré Cuando un niño tiene un sueño, tiene que perseguirlo, ser constante, creer que lo va a lograr y lo logra Una cosa yo voy a explicar, soy la delito al hospital, a los hombres le vamos a dar Y 93!!! Y 94. Y 94. A todos los jóvenes, niños, adolescentes y a todas las chicas que me siguen, les pido que por favor siempre hagan el bien, que quieran al prójimo, que no hagan bullying, que no maltraten a nadie, que se quieran y que se respeten, que ese es el paso más importante para tener una vida feliz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos me escribiendo más Me estoy tomando sin fútbol Es parecido 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Nos vemos para el chau! ¡Adelante y bien primero! ¡Que siga la fiesta en el Zopito Semana!